Hola amigos, yo soy Vic Máscara, guitarrista de Señor Bikini y ahora controlarme. Hey, this is Mike Pitts from Mephiscopolis in New York City. Monterrey, México. Hola amigos, this is Rocksteady Freddy of the New York Ska Jazz Ensemble. Saluda Miguel Rizzo de Sexta Corp, en sintonía de un radio. Hola, hola, soy Camancola desde La Habana, Cuba, y desde aquí quiero mandarle un saludo muy grande uniendo fronteras. Mi nombre es Werner, soy bajista y fundador de la banda Ska Puerto Riqueña Los Pies Negro. ¿Qué tal? Yo soy Teca de Grupo Tijuana No, están en sintonía con el radio. Y desde Monterrey. Llegó el momento de sintonizar la radio, desde Monterrey partiendo para todos lados. Y con las redes enlazamos, representando siempre la música de los barrios. Sin calendarios, nuevo o antaño, no importa el género sino que traiga algo. Te hizo vibrar, entonces trae lo necesario, esos sonidos que te acompañan a diario. Siente la música, gozado, escúchala, rompe el silencio con esta sensación única. Mágica y lúdica, relazo fúrica, sube el volumen que si hay red se ha vuelto tímica. La radio sigue con su origen, compartiendo relatos de lo que se escucha y vive. Son historias suprimes, con Chucho Bonk al micro, transmitiendo en modo libre. Sintonía Bonk, la nueva radio. Sintonía Bonk, la voz de un barco. Sintonía Bonk, sonando un alto. Sintonía Bonk, sintonía Bonk, sintonía Bonk. La nueva radio. Sintonía Bonk, la voz de un barco. Sintonía Bonk, sonando un alto. Sintonía Bonk, sintonía Bonk, sintonía Bonk.